16 de marzo de 1978, 5 y media de la tarde. La dirección de aeronáutica civil cumple con informar que en el día de hoy, a las 15 horas, fue localizada la aeronave sigla YV-1019P, al sur de Tanaguarena y una altitud de 3.100 pies. Por observación directa, se pudo determinar la destrucción total de la aeronave y se estima que no hay sobrevivientes. En aquel avión pilotado por el abogado Carlos Olavarría, viajaban rumbo a Margarita el periodista Ciro Medina, César Oropesa, el publicista Luis Duque y el candidato presidencial y número uno de la televisión venezolana, Reni Oliva. Amigas y amigos, encantado en saludarles, esperamos entretenerles durante los próximos minutos. Ojalá les guste. Gracias. La aeronave despejó del aeropuerto internacional de Maiketía. De acuerdo a la constatación de la cinta grabada en la torre de control, contentiva de la conversación con el piloto, los primeros minutos del vuelo fueron normales. En alguna parte del recorrido, algo debió pasar y regresaron por una ruta demasiado pegada a la cordillera. La avioneta terminó chocando contra las montañas. No se sabe por qué razón la avioneta siniestrada no se comunicó con Maiketía de haber tenido una falla grave. Ya se están enviando las primeras comisiones para preparar un helicóptero y poder transportar al personal que va a asistir a las labores de investigación y de rescate. Los resultados solo sabemos cuando lleguemos allá. Y ahí, en estos momentos, se prepara el helicóptero de las Fuerzas Armadas Nacionales para llegar hasta el lugar. En este décimo cuarto viaje serán subidos a bordo los restos de las personas que perecieron en el accidente. En esta montaña fueron encontrados los restos de la avioneta. Aquí murieron los sueños de un hombre que siempre pensó en su patria y en su gente. Un pueblo que lloró desde ese día la partida de Renio Tolina y que lo acompañó hasta su última morada. Desde el mismo día en que se reportó como desaparecida la avioneta en que viajaba Remi, Remi Tolina, comenzaron a circular en el país diversos rumores en torno al accidente. Era un año electoral. Gobernaba Acción Democrática. Reni promovió con algunos representantes del Partido Acción Democrática, no dirigentes de calificación, sino personas allegadas, el encuiciar a Carlos Andrés Pérez por traidor a la paz. Se suscitaron otros eventos donde pudiéramos pensar de que el presidente de entonces no veía como en nosotros la figura de Renio Tolina. Si yo responsabilizo de algo a Carlos Andrés Pérez por no haber investigado la muerte de Renio Tolina, por haber falseado la verdad por vía de esos informes, por no haber exigido que se hiciera una investigación a fondo y se determinaban las causas reales de ese siniestro. Ante estas afirmaciones intentamos conversar con el expresidente de la República, Carlos Andrés Pérez, quien se negó a ofrecernos una entrevista, ya que aseguró no tener tiempo para nosotros por encontrarse otra vez en campaña. Yo creo que eso pasó porque la gente le tenía mucha envidia, porque la gente sabía que le iba a ganar. El accidente no se investigó y lo que quiera que se hizo se hizo al revés, se hizo tan mal y me hace sospechar que había algo distinto a un accidente. ¿Había algún interés entonces? Evidentemente yo pienso que hubo un interés en tapar algo. ¿Y quién podría tener interés en matar a Renio Tolina? Mira, cualquiera que viera en peligro sus privilegios. Acuérdate que Venezuela era y sigue siendo todavía una gran sociedad de cómplices donde los más privilegiados se protegen los unos a los otros. Rola tenía una posición muy clara en ese entonces. ¿Sigues pensando lo mismo? No. ¿Qué piensa Rola también de cómplices? Mira, no lo sé. Pero sin embargo tengo una posición distinta, mucho menos fehaciente, mucho menos emotiva, mucho menos rabiosa. Mi padre se fue y sin duda alguna se fue porque le tocaba irse. ¿A pesar de ese cambio de posición con respecto a la muerte de tu padre, sigues creyendo que fue asesinado? No. Existe la duda. Pero así como te digo que existe la duda de que fue asesinado, existe la duda de que tal vez no fue asesinado. Si fue en manos de alguien, allá es. Si fue en manos del destino, tenía que ser. ¿Y si realmente fue en manos de alguien, lo perdonarías? Yo lo perdoné. Pero su destino y su perdón verdadero está en otras instancias, que va más allá de mí. Y él tendrá que rendirles vidas a la vida, rendirles cuentas a la vida. La investigación del accidente fue coordinada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y varios organismos de rescate. El despega en forma normal, hay una comunicación normal entre lo que se considera la torre de control y el avión. Hay una primera comunicación de Carlos Olavarría con la torre de control de Maiketía, en la cual todo es perfectamente normal. Cuando revisamos la cinta grabada de Maiketía, que inclusive posteriormente cuando traemos un técnico norteamericano, Jaime Serra, lo primero que le llama la atención es que dice, sí, claro, aquí algo extraño le está pasando a la voz de Carlos. O sea, no es natural una transmisión de ese tipo. Después de escucharle la voz al piloto, esa boca angosa, cansada pero preocupada, se debió de tener contacto y se produjo el silencio. ¿Qué pasó? Bueno, hay hipótesis. ¿Cuáles son esas hipótesis? A determinada altitud estaba programado para que accionara un dispositivo y comenzara a ingresar en el interior del avión el gas letal por efecto del viento que se resubía, recibía por el ducto donde estaba colocado. Eso debió haber producido en ellos un adormecimiento total, un adormecimiento letal, la muerte. Sin embargo, la presencia de un gas letal en el avión no fue comprobada. Tampoco se le pidió al doctor Jack Castro el que se trasladara al lugar del siniestro a los efectos de que conociera el anatomopatólogo con su equipo lo que verdaderamente reflejaba los restos de esos cadáveres. ¿Y cómo entonces pudo realizar el examen? Bueno, muy superficialmente, él mismo lo dice. Porque ya le llegaron, busque droga o busque licor. Y yo le pregunté en la interpelación que le hicimos, ¿usted encontró algo de las dos cosas? No. Lástima que no buscó lo que debía haber buscado. Ante esta situación decidimos buscar a Jack Castro, quien hoy se desempeña como director del Departamento de Medicina Legal de la PTJ. A pesar de nuestra insistencia, Castro prefirió no remover el pasado. Sin embargo, encontramos una grabación de su participación en la interpelación que le hizo el Congreso de la República en 1979. ¿Por qué ellos prefirieron las funciones de llevar a cabo? ¿No es la de un punto? ¿No? Otra de las críticas que se hizo para ese entonces fue la participación del Grupo Gato de la Policía Técnica Judicial en el levantamiento de los cadáveres. Algunos aseguran que el lugar del siniestro fue alterado. ¿Qué ocurrió realmente? ¿A regreso? En vista de los cabrosos del lugar donde cayó la avioneta, fue necesaria la presencia de expertos en siniestros. Además de los grupos de rescate que se dedicaron a la búsqueda de la aeronave, participó en él el Grupo de Acciones Especiales de la PTJ, conocido para ese entonces como el Grupo Gato. Dentro de ocho horas exactamente partirá la Comisión de Rescate, el Grupo de Apoyo Táctico Gato, integrado por 20 hombres. Ellos fueron, removieron todo aquello, inclusive llegaron a irresponsabilidades del tamaño de practicar tiro al blanco con los restos del avión. No, eso no es verdad.